El Río Paraná Bueno, les cuento un poco sobre la rampa, es un mini ram que tiene una extensión con un jambox y dos quarters, que es una rampa de nivel profesional y sirve tanto como para skate como para bicicleta. La construcción de la misma para armarla se tarda entre 5 y 6 horas y para desarmar en dos horas aproximadamente. Es una rampa muy divertida y que realmente se pueden demostrar los mejores trucos de todos los niveles también, de expertos y profesionales.